¡Suscríbete al canal! 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 que eso también les venía a contar, que estamos haciendo la entrega de alimentos, y bueno, ahí se les entrega el cuadernillo ya impreso también, porque muchas familias no tienen el dinero ni siquiera para imprimirlo, así que como que tratamos de estar en todo eso, pero es muy difícil, es muy difícil, la verdad. Sofía, contanos específicamente, nosotros estamos sacando el jugo ahora y está bien, porque queremos saber cómo es esto, el tema educativo, cómo funciona con la virtualidad, pero contanos específicamente qué es lo que hacen ustedes, así en el tema de alimentos y socialmente, así lo podemos difundir, ¿sí? Sí, nosotras somos más o menos 15, que cuando empezó el aislamiento, empezamos a ver que, bueno, al principio nosotras creíamos que iba a durar muy poco y que volvíamos a la escuela en 15 días, bueno, obviamente no sucedió, y empezamos a tener en los grupos de WhatsApp a ver que había como una gran demanda de las familias, que la mayoría de las familias con las que trabajamos son familias que tienen ingresos por trabajo informal, ya sea en talleres textiles o en la calle vendiendo comida, y todos esos trabajos dejaron de poder hacerlos, entonces cada vez la demanda de alimentos era mayor, el gobierno de la ciudad mandaba, una vez cada 15 días sigue mandando un refrigerio, porque en nuestra escuela al no ser jornada completa no les garantizaban el almuerzo, entonces les enviaban galletitas, mate cocido, pero claramente eso para alimentar a una familia no alcanzaba, entonces se nos ocurrió empezar a juntar alimentos, la primera vez fue como con donaciones nada más, porque no sabíamos cómo iba a resultar, y le entregamos bolsas de alimentos a 89 familias, ya para la segunda entrega eran 100 familias, la tercera entrega eran 150, y así hasta la octava que la hicimos el miércoles pasado, que fueron 210 familias. Bueno, Sofí, ustedes hacen entrega de alimentos a las familias, decinos ahora, nosotros, por ejemplo, mirá, ahí tenéis, Héctor Estupenengo, Gustavo Rojas, Carlos Lauría, pobre Florencia, que no está, ¿qué tendríamos que hacer? Y luego, Gustavo Morato, ¿qué tendríamos que hacer para colaborar con ustedes? Ustedes nos pueden, ustedes o cualquier persona nos puede colaborar, o con donación de alimentos físicos, que nos juntamos los miércoles cada 15 días en la Asamblea de Flores, que es un espacio que nos ceden para hacer la recaudación de alimentos y para armar las bolsas, que quedan en Avellaneda, la calle Avenida Avellaneda 2177. ¿Y la calle es de Avellaneda? Avenida Avellaneda 2177. En ese lugar recibimos alimentos en forma física, y si no pueden movilizarse, que es lo que pasa con la mayoría de las personas, estamos también juntando dinero a través del mercado pago de transferencias. Nosotras tenemos un Instagram, que ahora se los paso, y un Facebook, y ahí tenemos los links. Es importante esto, que con 250 pesos, que es lo que sale un paquete de yerba, nosotras armamos una bolsa de alimentos. Espectacular. Eso es lo que te vamos a pedir. Te vamos a pedir que nos pases ahora en Instagram, porque lo vamos a difundir. Por 250 pesos es lo que vale un paquete de yerba, y ustedes con eso arman un bolso. Armamos una bolsa, y le aseguramos una bolsa a una familia de nuestra escuela, que cada vez son más familias las que necesitan. Nuestro Instagram es arroba entramando guión bajo la doce. ¿Cómo, cómo? Repetí. Arroba entramando guión bajo la doce. Ese es nuestro Instagram. Y si no, en Facebook es entramar sosteniéndonos. ¿Cómo? Repetí de nuevo el de Facebook. Entramar sosteniéndonos. Puedo dejar también escritos en el chat. Sí, 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 porque tenemos, la agrupación tiene a su vez las redes sociales para difundir, más allá del programa de radio que llega a través de cadenas Ceneice a muchos lugares del país, o de la capital general, que sería la provincia de Buenos Aires, de los que quieran ayudar a este trabajo solidario que hace la maestra doce del doce, ¿no? Sí, somos todos y todas maestras y maestros de esa escuela. Estamos la mayoría hace mucho tiempo ahí y tenemos por eso también como mucha pertenencia y nada, bueno, estamos como muy... Yo lo que quiero decirte, Sofi, que muchas veces hay críticas con los maestros, con las maestras. Yo les he padecido. Fui maestro de grado también y después fui profesor de secundario, pero fui maestro de grado. Y yo lo que quería destacar es que esta faceta, esta parte, la gente se olvida del compromiso. Y ahora, en esta cuestión de la diseñanza virtual, ha aparecido la faceta más importante que la del sostenimiento, el compromiso que han tenido los docentes argentinos con el sostenimiento de las clases virtuales. Que no es una cosa fácil, ni en el primario ni en el secundario. Que se comunican maestros que no tenían la expertise en el tema comunicacional y que tuvieron que aprender de golpe. Que llaman a las ocho de la noche o a las nueve de la noche porque se olvidaron esto, los otros no saben cómo entrar. Y yo quiero destacar el esfuerzo, el esfuerzo y el compromiso de la docencia con toda esta situación y el compromiso de la docencia con los sectores no más vulnerables, más vulnerados. Vulnerables somos todos, la posibilidad de ser vulnerables. Pero estos son los sectores más vulnerados, que han sido vulnerados. Y en esto quiero destacar el compromiso de la docencia y por eso es una alegría haberte sacado, Sofía. Gracias. Antes de darle la última palabra a Sofía, te remarco que además del trabajo virtual, están los maestros de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, en donde no tienen esta posibilidad, porque la brecha digital es muy grande, entonces no tienen conexión, no tienen ni siquiera un celular. Si son cinco chicos, aunque tienen una computadora, simultáneamente no se pueden conectar. Y el trabajo de los maestros, de hacer los cuadernillos, y a ver si nos entendemos bien. Además de explicarle al papá o a la mamá que no es profesional, que no tiene una expertise, porque la docencia hay que estudiar para hacer docencia. Entonces explicarle a un chico, tienen que explicarle primero al padre, que quizás tampoco el padre sepa hacer una operación matemática o de lo que sea. Entonces el esfuerzo que hacen de todos los cuadernos, de llenarles los cuadernos para la estadía de los chicos. O sea, yo creo que en esta pandemia salió la superficie que realmente los esenciales son los que están más abajo en la escala salarial, que son todo el personal de educación, porque no solamente los maestros, sino los que están en las escuelas. Entonces, recordemos que hace dos años, por la explosión de unas garrafas, murieron dos docentes. Una era directora. Eso es así como dice Gustavo Morato y como dice Sofía. Y para nosotros reivindicar la tarea docente y reivindicar la tarea de los trabajadores de la salud es fundamental en este caso. Y nosotros podemos hablar de que nos gusta Tacuador, que firme, que salgamos campeones, y se gastan millones de dólares. Y los maestros, y nuestros médicos, y nuestros trabajadores de la salud, bueno, a ellos les hacemos un homenaje, pero a su vez colaboramos diciendo que Sofía le da de comer a ella, no, a un grupo de docentes. Pero bueno, ahora vamos a repetir las redes sociales, como para que tengan presente, si no escucharon, si se engancharon ahora, y después vamos a replicarlo nosotros a través de nuestras redes sociales. Pero vale, Sofía, la última palabra la tenés vos. Dale, perfecto. Entonces, nos encuentran en Instagram, en arroba entramando, guión bajo la doce, y en Facebook, como entramar sosteniéndonos. ¿Cualquiera de vos? La pregunta, no, la pregunta del entramado, me encanta el nombre, ¿no? Sí, es hermoso. Esa idea del aurimbre, del catrama, de la continuidad, de, hay una cosa ahí de, me gusta mucho sobre el entramado. Sí, sí, así fue cuando lo pensamos, lo pensamos en realidad porque nos lo dijo una chica, una vez que nos donó, gracias por entramar, y dijimos, ay, bueno, tiene que ir por acá, el nombre. Y nos parecía que quedaba así. Está bien, está muy bien. Pero ahora vamos a ponerle una cuota, una cuota a este programa de Boca de la Cuna. Es el programa que hacemos. Claro, es el programa que hacemos. A mí me hicieron traerte una anécdota de Boca. Y sí. Yo me las anoté. Y claro, y eso es lo que te vamos a preguntar. A ver, ¿cuál es tu vínculo del corazón con esos colores tan hermosos? Pero dale, te escuchamos, Sofía, a ver. Bueno, ¿qué anécdota? ¿Qué cosa querés contarlos? Mi vínculo es muy del orden de lo afectivo por mi padre, que es como un, no sé, fanático, creo que le queda chico. Es como la persona más fanática que conozco de Boca. Y nada, todas mis anécdotas de infancia son él contando alguna cosa que recordaba de Boca o alguna, no sé, anécdota en la cancha. Y el otro día le pregunté, le dije, bueno, a ver, pa, contame alguna cosa como para que les cuente a los chicos de la radio. Y bueno, me grabó como 50 audios. Obviamente no les voy a contar todo porque es un montón, necesitamos hasta la del viernes. Pero me dijo que algo muy importante era que en febrero del 81 él vio debutar a Maradona en Boca, en la bombonera, que tuvo que sacar entrada del otro lado en la tribuna de talleres. Me dice, pobres, ellos eran 200 y los otros miles, éramos todos de Boca. Y él recuerda mucho que quedó afónico por 10 días con la camisa rota, pero con la emoción de haber visto debutar a Maradona. Extraordinario. Extraordinario. ¿Y vos fuiste alguna vez al templo de la bombonera? Yo nunca fui porque soy muy miedosa. Me dan miedo las actitudes. Bueno, hagamos una cosa. Pero después de escucharlo... A lo menos, ¿qué podemos hacer por vos? Ni bien vuelve al fútbol con público, porque alguna vez va a volver, vos te conectás con cualquiera, con Marta, con cualquiera de nosotros. Con Marta, con Marta que invitamos. Y te has invitado a una platea en la bombonera ya. Formalmente. Formalmente. Sin discusión, vas a irte, te llevamos a llevar. Pero me llevan porque a mí me da miedo. No, no. No, no, la platea, no tenemos ningún problema. Me puedes decirte, opa, que vaya con vos. Entramos con vos. ¿Sabes qué? Para colmo, algunos de nosotros trabajamos en regulaciones públicas de Boca honorarios, pero como hinchas, así que no sería muy fácil acompañarse desde afuera hasta tu platea. Aparte, Sofía, queremos que sepas una cosa. Hoy en día ir a la cancha de Boca es absolutamente seguro, ¿eh? Es absolutamente seguro. Sí, no, a mí me da como ansiedad cuando hay mucha gente, ¿no? Porque sea la cancha. O sea, pero eso no lo podemos evitar. Eso, eso es ineritable. Si voy acompañada, no tengo problema. Escuchá, Sofía, está continuando con mucha gente, tenés que ir a la cancha de River. Es lo mismo. Ah, qué maldado. Tenés que ir a la cancha de River, que ahí no hay casi nadie, ahí se va a tener problemas. Ahí vas a estar cómoda. Vas a estar cómoda. Vas a la cancha de Vene, eso. A la cancha de Vene, quizás. Una cosa, podés ir con tu papá también, dos plateas, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Porque creo que... Sí, sí, sí. Claro, prometemos a eso. Tu viejo por pana de Boca y por tener una hija así, dos plateas. Gracias. Sí, acá nos acota nuestra compañera, la compañía... Porque, a ver, nosotros estamos desbordando el cupo masculino. Y nuestra compañera, que muchas veces tampoco yo estoy por temas laborales, bueno, Florencia volviente esta, a veces está, a veces no, como yo, y dice, la ansiedad que vas a sentir hasta escuchar la hinchada y ver salir a los jugadores, se te olvida, no se te va a olvidar nunca más. Lo que dice mi padre, me dijo el otro día, si hay algo que te puedo decir que es cierto, me grabó en el audio, es que la bombonera tiembla cuando salen los jugadores. No, se te olvida el mundo, dice Florencia. No tiembla, late, late. Late, esa palabra usó, late, late. Sí, late. Bueno, desde ya, tu papá y vos son nuestros invitados, ni bien vuelva al fútbol, es muy importante para nosotros decir, Instagram, arroba entramando-la-12. Sí. Entramar sosteniéndonos en el Facebook. Con 250 pesos, nada. Hay una bolsa de comida para una familia. Es clave, sí. No nos olvidemos. Gracias, Sofía. Sofía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.